los horrores que van a escuchar en este momento no son obra de la ficción de una película de terror es la realidad el hallazgo de esta nueva fosa clandestina en jojutla en morelos nos vuelve otra vez a poner ante nuestros ojos lo que son capaces de hacer los criminales que gobiernan en las entidades con tal de deshacerse de quienes les estorban el estado de morelos tiene sus fosas clandestinas no estamos hablando del crimen organizado ni de los narcos no 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 es el crimen gubernamental hay un texto publicado por héctor raúl gonzález en bajo palabra que habla un poquito de lo que se está viviendo ahora que empiezan a desenterrar cadáveres en jojutla el gobernador graco ramírez dice la ex alcaldesa de jojutla hortencia figueroa y el actual edil del municipio alfonso de jesús otelo así como el ex gobernador sergio estrada cajigal deben explicar las fosas de jojutla en donde fueron inhumados más de 30 cadáveres en medio de irregularidades dijo javier sicilia yo vuelvo desde aquí a hacerle un llamado al gobernador a hortencia figueroa la diputada al actual presidente municipal a estrada cajigal que ahora quiere lanzarse a la municipalidad que nos vengan a explicar y a presentar sus condolencias y explicarnos por qué permitieron estas atrocidades en la medida que hay irregularidades podemos empezar a exigirle a las autoridades que respondan porque si suceden estas cosas es porque están haciendo mal su trabajo o tienen complicidades con el crimen organizado y es que hortencia figueroa era la presidenta municipal de jojutla cuando fueron inhumados los cuerpos de las fosas con autorización de su cabildo además sicilia ha informado que dentro de la fosa fue encontrado un número de carpeta de investigación que data de 2004 cuando oficialmente en estas fosas de jojutla sólo fueron inhumados cuerpos relacionados con carpetas de 2012 a 2014 el activista también habló del cuerpo de un bebé recién nacido exhumado de las fosas y dijo es la muestra de la deshumanización y la negligencia habla de una deshumanización todo crimen es deshumanización y una negligencia criminal que abona al crimen que es la expresión de la deshumanización de las instituciones y de quien está al servicio de esas instituciones si tenemos gente deshumanizada pues simplemente el país no va a salir adelante tratar a estos cuerpos como basura la basurización como lo hemos definido en la universidad de los cuerpos es el rostro más claro de la deshumanización de la deshumanización de un estado y todo estado que se deshumaniza es un estado criminal autoritario estúpido que no sirve a los intereses a los que debe servir el estado que son los de los ciudadanos la justicia y los de la paz y es que compas al leer las notas relacionadas con esta con esta situación en jojutla uno se horroriza encontraron cuerpo encontraron en bolsas cuerpos hechos como cómo explicarlo en la en las bolsas tenía que haber un cuerpo y encontraban fragmentos de diversos cuerpos en un caso encontraron en una bolsa dos cuerpos y un bebé sin ninguna identificación de nada son fosas clandestinas del gobierno es una de las más claras muestras de que el gobierno está coludido con el crimen organizado porque son fosas de la fiscalía son fosas del estado son las llamadas fosas comunes son fosas entre comillas legales allí enterraban muertos por órdenes de quién de qué gobernador de qué alcalde de qué funcionario quiénes son esas personas es un horror más un amor amor un amor un amor amor am p enter an